Bueno, el problema de tener gallinas y huerta es esto, que eso de ahí era un tomatero, no me acuerdo el nombre, un tomatero que daba unos tomatitos pequeñitos que sabían como limón, y estaba enorme, gigante, lo tenía tapado con esto, y bueno, como está esto de aquí, y me lo tiraron, me lo tiraron y se lo comieron todo. Sé que creo que no es muy bueno la planta tomatera para gallinas, pero me la reventaron toda, y cuando me quise dar cuenta, pues nada, quedó eso. Ahora ya quedan cuatro hojas, y se lo dejo. ¿Qué pasa? Se lo dejo aquí para que lo coman ya, y hala, se hace. Luego allí atrás hay más tomates, que me reventaron casi todos, queda nada, uno de ahí. Aquí tengo atrás otros tomatitos, por aquí, que aún tienen algo, pero también me reventaron la tomatera entera. Lo único que no me han reventado es esto de aquí, que es las... tengo fresas blancas, que saben a piña, tengo aquí fresón normal, tenía arándano que se me secó ahora con el calor este. Luego allí tengo una planta que pone unas vallas vikingas, no sé cómo se llama ahora el nombre, y frambuesa. Están como locas ahora... bueno, le tengo una red para que no me lo coma. Están como locas con la tomatera, yo no sé. Aquí las podéis ir, mirad. Tienen calor las pobres algunas. Las blancas, por ejemplo, aguantan más el calor y la gris, pero esas que veis allí, esa rubia, está jadeando, porque, bueno, no sé, tiene más calor. Igual es más grande y le cuesta más, pues, el calor. Mirad cómo es esto. Esta aún es jovencita, aún no pone huevos. Lleva poco con nosotros, pero me gusta. Y aquí está su hermana. Son iguales, son súper bonitas. Tienen un color así gris azulado, súper guapo. Ahí tenemos más, al fondo. Ahí está el estanque, que, bueno, luego voy a enseñar un poquitín... Le he puesto un filtro ahí pequeño. Ahí está el gallo. Y aquí hay una gallina, que me parezca que no. Aquí la veis. Está por aquí. Y aquí está, la araucana, que es pequeñita. Como veis, es casi el tamaño de las legors, pero es un pequeñita. No sé si es que tiene que crecer más, o si se me quedó enana, o algo, no lo sé. Porque es criada desde pequeña, y pues no lo sé, si es que no se desarrolló bien, o algo. Pero bueno, tiene ahí los aretes, bueno, tiene aretes, lo que pasa es que creo que se lo, bueno, se lo quitan las otras gallinas, o algo, no lo sé. Vamos a dedicarnos un poco más. Bueno, os voy a enseñar una cosa. Ahí hay un nido de gallina. Lo pone ahí, porque quiere, solo es una. Mirad aquí, como picotean todo. Y aquella de allí, blanquita, ha estado mala, y ahora está ya bien. Mirad cómo comen. Venga, acércate. Estas llevan poco tiempo conmigo, y aún pues no están muy acostumbradas, como las otras. Y las blancas, hay dos blancas, que tampoco están, llevan también poco tiempo conmigo, y no están acostumbradas tampoco. Y ahí está el perro. ¡Abi! Tengo al perro que está comiendo cosas de la huerta, que no tiene que comer, para no variar. Pero bueno. ¿Qué? ¿Está rico? Aquí está, me veis el culo de ella. Y luego, tenemos aquí, al gallo. Que el gallo, no sé, lo es, o sea, ya lo cogí adulto, creo que tenía un año por ahí, más o menos. Y es bastante esquivo, no sé por qué. Yo nunca le he hecho nada, pero bueno, no sé dónde venía, tampoco si lo tenían encerrado, o lo que sea, no sé. Pero bueno, ya se acostumbrará. Aquí las vemos excavando, para que llename todo de mierda, para no variar. Están excavando y se cogen las cocas del suelo, miñocas, y se las comen. Pero bueno, hoy es el día de la tomatera. Y luego aquí, un poquitito del estanque. Veis ahí los peces. Bueno, estanque, es un cubo de 500 litros, es provisional, hasta que haga el nuevo estanque. Ahí tenemos un filtro, que es súper pequeño. No es el adecuado para aquí, pero bueno, era el que tenía arriba, no lo usaba. Así que de momento, pues, le he puesto Matrix, Ziporax, y demás, para que, bueno, para que filtre. Y bueno, aquí vemos un poco los peces. ¿Qué? Estas son de las primeras que tuve, y son súper cariñosas. Aquí viene otra, bien sufocada. ¿Qué? ¿Hace calor? Este también viene con calor. ¿Hace calor? Sí, hace calor. Y esto de aquí, le tuve que poner esto, para que no me lo... Aquí vemos al gallo, mira el gallo. Bueno, pues de aquí vamos a sacar... Si se pone alguna güera... Pues... Híbridos de... De Marans, o sea, de Marans de Araucana y Legor. Y hablando de lo de sacar pollitos, mi tío hoy tiene una gallina clueca y me avisó tarde, ya no pude darle huevos. Pero me ha dicho que, bueno, que normalmente tiene un par de ellas que se le ponen cluecas todos los años. Y que este año, pues... Cuando eso que me avisa, y le voy a llevar yo unos huevos, pues de los azules, por ejemplo. Que esa que acaba de montar es azul, o sea, pone huevos azules. Entonces, le llevaré, pues a ver qué sale. Porque como el gallo es araucano, pues los que sean huevos fértiles saldrán huevos diferentes. No sé si con las rubias y las negras que ponen huevos de color marrón saldrán verdes, porque creo que va así, no sé. O no, pero bueno, ya lo veremos. Cuando salgan luego los pollitos, me refiero. Cuando sean pollitos y pongan huevos, o sea, las gallinas, pues a ver cómo salen. Pero bueno, de eso, desde que se incuben hasta que pongan huevos, pues un año. Básicamente para saber si sí o sí. Aquí está. Esta pone huevos azules. Esta lo sé porque tiene ahí una pequeña mancha negra en el ala y aparte tiene así plumaje un poco diferente. Y esta, pues no sé, creo que esta menos. Esta como tiene la oreja de color rojo, los debe poner marrones. Se supone que si tienen las orejas blancas, ponen huevos blancos. Y si los tienen rojos, pues son marrones. Entonces, pues es fácil de saber. Salvo las araucanas, por ejemplo. O alguna híbrida. Mira, esta también. Esta es muy dócil, macho. Es muy bonina, me encanta esta gallinina. La pobre estaba enferma y la he tratado. Y bueno, está bien ahora. Creo que tenía coriza, me parece. Tenía moquillo. Y ahora ya está bien. Ya hace unos días que no tiene. Ya la he tratado. Mira cómo disfruta de comer la tomatera. Pues nada, era bien grande y no queda nada. Aquí vemos a la enana, a Raúla. Mira. Intenta comer lo de aquí dentro. Tiene otro vistecito a los peces desde aquí de lejos. Y ahí abajo están todas comiendo su pienso. Tienen su pienso y su agua. Comen ahí, se cansan, suben para aquí arriba. Excavan lo que quieran, comen bichos. Y son felices. Están aquí cerradas. Y viven libres. Dormen ahí, en su gallinero. Y nada. ¿Tú qué? ¿Te asustas? ¿Te asustas o no? A ver, te voy a acercar. Ven, anda. Sí, se asusta. O se asusta. Para que no se asusten las gallinas, lo que hacía antes era, me sentaba ahí en ese cubo y me quedaba quieto. Y pasaba el tiempo y el tiempo y se iban acercando. Iban cogiendo confianza. Y así poco a poco se van acostumbrando a uno. Cuando ven que no le haces nada. Y esto de aquí era un arandanero. Que me han reventado también. Pero bueno, es lo que hay. Así comen de todas, pobres. Voy a echar aquí otro vistecito. A ver si vemos al gallo. A Popeye. Popeye, no escape. Ven para acá. Popeye. Me asusta, hizo. Y le tiene bastante miedo al perro. Las demás gallinas al perrito no le tiene miedo. Pero el gallo, sí. Es que no sé de dónde viene. O sea, pero bueno. Que igual, pues no sé. Lo que ha sido su otra vida antes de estar conmigo. Ahora, no te metas por el túnel. Popeye, no marches. ¿Ves? Me acerco de un poquitín más. Y ya está todo que no sabe qué hacer. Bueno, no se ve bien la cámara. Pero no es tan blanco. Es de color blanco y amarillo. Bueno, ahora se ve un poquitín de amarillo. Lo que pasa es que sale quemado en el vídeo. No sé por qué. A ver si por aquí... Bueno, ahí ya veis un poco de amarillo. Pero no es tan blanco. Es blanco con destellos amarillos. ¿Está rica la tomatera? ¡Hala! Así que nada. Es esto. Las novedades de las gallinas. Que me han reventado la tomatera. El arandanero. Y lo que pillen. Pero es lo que hay. ¡Hala! Come. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saluda. Y hasta luego. De que se suscriba la gente.